Hoy nos encontramos en el Puente Arce, estamos en el lado de El Salvador, allá al otro lado, un paneo para allá, ya estamos en Guatemala. Hoy nos encontramos acá con Mr. Garra, Don Modesto, el tío, bueno, muchos amigos, Don Jim, un buen amigo de infancia, Don Jim Monzón, algunos amigos por acá, porque, este, bueno, Don Jim invitó a Mr. Garra, Mr. Garra me invita a mí, para que vengamos y traigamos, también a Don Modesto, a una competencia de ondillas, como un tiro al blanco. Así es que hoy hemos venido, espero que sea una, una, un, este, una tarde muy bonita para todos los amigos. Allá está Muñeco, que es un ondillero que tiene buen alcance, Mr. Garra, que ha sido invitado internacionalmente para este tipo de eventos. Y miren, acá hay un montón de niños que lo han invitado, así es que yo traigo mi figura, Don Modesto, que ya ustedes lo pudieron ver. No es fácil ese hombre con la ondilla de gancho, así es que hoy venimos, esto lo hacemos como deporte, porque hay personas que repiten, uy, dejen de andar jodiendo la naturaleza y todo eso, pero aquí estamos señores, esta es una tarde llena de diversión con los niños, Mr. Garra, Don Jim, ya hicimos mención de todos los amigos, así que esperamos que todo esté bien. ¡Tillo! ¡Tillo! ¡Venga, Tillo! ¡Venga! ¡El Tillo! ¡No sé qué! ¡Pero! ¡No me toca! ¡Sí! ¡Miren! ¡Aquí me encuentro presente! Andamos, lo que dice Don Modesto, ustedes ya lo vieron en uno de los videos anteriores, lo que dice Don Modesto, que el papá le decía que la piedra no tenía que ser redonda, sino que tenía que ser un poco larga, y miren, con las especificaciones que Don Modesto dice, ¿Dónde lo pasaron? ¿Dónde lo pasaron? Todos los carros pasaron desde aviones, no ha visto pasar el Tillo. 10, 12, 10 metros, parate ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15 pasos. Sí, va. ¿Cuántos metros haría? ¿15 metros? ¿15 metros? Sí, significa que este es un metro. Vamos a meter equipo, no. Vamos, para esto no es 5 metros. ¿No gustaría tener la competencia? ¿Primero es de los niños? Sí, 14, 14, 14. Hacemos 2, 4, 5. Entonces, ahora, hacemos cada quien un tiro, y vamos acumulando juntos. Entonces, hacemos 5 tiros cada uno, y el que pegue más veces, va a ser el ganador. No va a haber premio ni nada, y el que nada más va a ser el ganador. Y ya después hacemos otro equipo, digamos, de ahí podemos participar, este, podemos hacer un grupo de cuatro, ¿no? Sí, un grupo de cuatro. Vamos a ganar. Vamos a ganar, vamos. ¿Qué? ¿Los del Cantón Carasucia y con los del Puente Arce? Así hacemos. Podemos hacer uno de los del Cantón Carasucia, así. Podemos hacer uno de los del Chino, de Santa Rita, así. Ajá. Pero el Santa Rita solo traemos a humo de estos. Ah, pero el que usted vele es para que gane. Oiga, viejo, solo usted para que gane. ¿Cómo que ya me gané yo solo? Le dolió, le dolió, ya le está doliando. Espacio, pues espacio. ¿Cómo da los ánimos, va? Ah, sí, eso, eso. ¿El tío no puede dar ánimo? O sea que el movimiento lo van a tener todos ellos, tío. Sí, correcto. Sí, vaya, entonces el que le pegue es el ganador. Es el ganador. Sí, nos sentimos satisfechos y momentos felices. ¿Por qué las cámaras, tío? De las cámaras que se le hizo. ¿Por qué las cámaras, tío? 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 Solo, solo, como parece que allí, como que algo, como que hay algo así, como que nos ha puesto peludo. Es para el viento, por el viento, tío, por el viento, tío. Yo quería que salieran todos los pequeños aquí con nosotros, ¿verdad? Seguro que salgan ellos. ¿Entonces comenzamos, entonces? ¿Comenzamos? ¿Me va a grabar este? Sí, sí, va. ¿Los niños primero, pues? Vamos a comenzar con los niños, así que nos vamos a ver ya en el próximo video. Yo de aquí hasta allá no miro las botellas.